Los sabores al paso no paran, seguimos con nuestra gira por el norte del país. Esta vez nos encontramos en Catamarca. Arielito, allá vamos. Donde vamos a participar del Festival Internacional del Poncho. Estamos muy emocionados de estar acá, es la primera vez que venimos a este festival y sabemos que es espectacular y que va a haber de todo, incluyendo el cuarto desafío de ruta. ¿Qué nos tendrá preparado Arielito? Teléfono. Ari. Hola chicos, ¿cómo les va? Realmente estamos muy contentos, está saliendo todo bárbaro. Vamos. Pero hoy creo que se termina la morte. El desafío de hoy es entre ustedes. Tienen que diseñar un plato para el menú y el plato que más compre la gente es el ganador. Ahí va, nos gusta. Gracias Ariel. Ariel, arrancó el desafío, acelera. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál? Ya lo tengo, te hago una apuesta. Que pierde, limpia todo el camión. ¿Competencia? Lo que quieras. ¿Desleal? Desleal. Dale. Apostado. Apostado. Recibimos el llamado y el desafío. Vos anda para allá. Vamos a ir a buscar productos porque además hicimos una apuesta interna. Ya está, probé varias cervezas. Me llevo mi cerveza con miel y no puedo fallar. El cerdo y esto van de la mano. Vamos. Ya me decidí, voy a hacer la purguesa con una pasta de aceitunas negras. Muy delicado. Tengo una gana de verlo limpiar el camión. Todo lo que sale, pincho, pincho, pincho. Tendiendo a poner poncho jovo que me parece que robo hoy. Así salió el pincho más de la mesa. Dale otra, es un robo. ¿Cuampi? ¿Qué pasó? Fíjate. A limpiar, maestro. Tengo que ponerme a limpiar todo, chicos. No me queda otra. Las cosas son así. ¿Qué te quedó por acá? Porque ya… No me queda. Oh, no. CC por Antarctica Films Argentina